La mañana de este jueves se registró un accidente en las inmediaciones del Hospital Universitario del Valle, donde al parecer una estudiante de cuarto semestre de enfermería habría caído desde un sexto piso sobre una residente de medicina interna. La residente falleció y el pronóstico del estudiante es reservado. Las autoridades investigan el hecho. Sí, realmente acabamos de vivir un drama en el Hospital Universitario del Valle, donde hacia las nueve de la mañana, al parecer una estudiante de cuarto semestre de enfermería cae del sexto piso y justamente cae sobre una residente de medicina interna. La residente fallece, trauma cranoencefálico con exposición de masa encefálica y luego de todos los protocolos del Hospital Universitario del Valle, las medidas de reanimación, fallece en unas condiciones muy dramáticas. La residente se encontraba en una de las cafeterías y la otra persona cae, como lo dije inicialmente, al parecer del sexto piso y tenemos un momento supremamente difícil en el Hospital Universitario del Valle por las condiciones en que esto ocurre. Estamos a la espera de la evolución clínica de la paciente que cae del sexto piso, pero desafortunadamente nuestra residente de medicina interna fallece producto de este accidente tan trágico ocurrido en nuestras instalaciones.